a los patriotas. Ahora nos vamos a sentar con nuestro invitado para el conversatorio. Ramfis. Ariel, cuánto gusto aquí. Nuevamente en tu casa. Qué bueno estar. Ay, sí, así, con algunas remodelaciones, alguna cosa. Cada día más grande, cada día más fuerte, y así es la cosa. Bueno, tú lo señalaste la última vez, que te iba para arriba. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Yo estoy hablando de aquí, no de la candidatura. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo te sientes luego de escuchar ese himno nacional? Dime, ¿te engrifaste sí o no? Tú sabes que yo siempre, y mira que yo lo escucho tres y cuatro veces al día, pero realmente, claro, y a veces más según las actividades, porque nosotros en todas las actividades siempre va la oración y entonces ponerlo a la disposición de la patria, y qué mejor forma que con el himno. Y todavía, oye, me sigue como viendo, yo diría que cada vez más. Sí. Es un himno, uno de los himnos, hay que decirlo así, uno de los himnos más hermosos de todo el mundo. Sí. Y una bendición. Yo le digo que ese es el canto que nosotros utilizamos para enamorarnos de la patria. Sí, sí, claro. Ranfi, yo tengo algo calientico en las manos, que me llegó una información, según un investigador que tiene cierta reputación, Ángel Martínez, según lo que vi, pero yo quiero certificarlo contigo, a ver si es real, que según informaciones del Departamento de Estado, ya tú cuentas con un millón quinientos mil votos. Realmente, ¿qué tiene de real eso? Para que el público sepa, porque en realidad la información anda. Mira, te digo sinceramente, yo he visto muchos números de encuestas, yo siempre digo que yo no me llevo de los números de las encuestas, porque aún es prematuro, tenemos un campo muy amplio, con veintipico de candidatos, y nadie sabe quién está parado y dónde están parados, y quién es que va a ser el candidato oficial. Pero yo he visto encuestas que nos ponen por encima del veinte por ciento, veintitrés, diecinueve por ciento, de modo que yo diría que nosotros andamos por ahí, y cuidado, porque realmente... Por un millón quinientos mil y cuidado. Sí, 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 sin lugar a duda, porque tenemos un padrón muy fuerte, y ahora con el paso que tomamos hace apenas un par de semanas, de retirarnos del sistema de partidos políticos y asumir una candidatura independiente, pues realmente ha sido un despliegue de apoyo extraordinario, y gente inscribiéndose a dos manos, porque se han dado cuenta que con ese paso nosotros sellamos el compromiso que tenemos con el país de llevar una candidatura que fuera directamente del pueblo. Sí, tú sabes que este programa, aparte de informativo, ciertamente es educativo, y hay temas y tópicos que me gusta tocar contigo en este intercambio de impresiones. Ramfi, me gustaría que tú le expliques claramente al público sobre la figura del candidato independiente, que hay mucha gente que está confusa con eso, para poner la persona clara, desde tu punto de vista. Mira, es muy interesante, en febrero de este año se promulgó la ley 1519, que es la ley de régimen electoral, en su artículo 147, sección 3, habla de la candidatura independiente. ¿Qué es la candidatura independiente? Es exactamente lo mismo que un candidato que se postula, vamos a decir, bajo la sombrilla de un partido político, pero que no tiene la necesidad de ser miembro de un partido político, no tiene que llevarse de la mano de un partido político, sino es una candidatura que es independiente, no recibe dinero de la Junta Central Electoral, pero las condiciones que le imponen a todos los candidatos es reunir el 2% del electorado. Su demarcación en este caso son aproximadamente 120.000 firmas, necesita tener un programa de gobierno y necesita tener estructuras por todo el país. Nosotros, bien lo he señalado en algunas otras intervenciones, hace muchos meses venimos trabajando el asunto de la estructuración de un equipo que fuera propiamente de la campaña. Asimismo, tenemos un padrón electoral que siempre manejamos independientemente del partido y obviamente un programa de gobierno es axiomático porque venimos nosotros pregonando ese programa de gobierno hace cinco años, o sea que tenemos todos los elementos ya para la candidatura independiente, pero es para mí un gran logro y siempre he dicho que cuando me retiré del partido, dije que hasta que no apareciese un partido que fuera de Ramfis Dominguez Trujillo y de su gente, donde yo pudiese ejercer la presidencia de partido con pleno control que me tenía que abstener de participar en el ruedo político por medio de los partidos porque todos los partidos tienen los mismos vicios. Por eso tenemos 28 partidos políticos, los cuales en su gran mayoría, salvo dos o tres, han servido como partidos bisagra que han bricado de un candidato a otro candidato a otro candidato y eso es lo que tenemos que cambiar de la política, por lo que yo estoy feliz con la candidatura independiente. Ahora, en tu experiencia de candidatura independiente, luego que te separa del PDI, que ya dividieron, entonces, ¿cómo ha continuado la figura de Ramfis, la candidatura de Ramfis luego de separarte del PDI? Porque resalto algo en ti, muy interesante, tú sabes que nosotros somos un programa independiente también. Totalmente. Nosotros somos de todos. Así es. En un sentido, porque hay que poner objetivos, objetivos, totalmente objetivos. Objetividad ante todo, PLD, PRD, todo el mundo. Y por eso te damos aquí el respeto que te merece como profesional que eres. Ramfis, ahora destaco algo en ti interesante y es que yo veo que tú vas a los programas, pero no hablas, hablas de la separación, pero no enseñalas personas, no te trata a nadie, no te he visto de tratando a nadie, te he visto con cierto manejo, que incluso yo hice un bastey diciéndole a los seguidores, señores, pero ustedes también tienen que ser como Ramfis, configurarse como Ramfis, porque ellos, eso dan duro. Esos seguidores tuyos. Esos seguidores son, óigame, feroces. Son feroces cuando le hablan de su líder. Pero me gustaría saber si en realidad, hablando realmente, ¿está creciendo la candidatura en torno a tu figura luego de la separación? Mire, yo entiendo que en política, es algo interesante que hablamos ayer, que estuvimos revisando el resultado de unos grupos focales que nosotros hicimos aquí en la República Dominicana, porque yo digo siempre que uno tiene que mantenerse al tanto de lo que está pasando en el país. Y cómo uno está afectando con la campaña el votante, el elector. Y entonces ayer en una reunión, cuando vi los resultados de ese estudio, yo dije, señores, pero es que el elector dominicano es inteligente, es un votante inteligente que se da cuenta de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sale y dice, mira, yo soy el candidato, el outsider, el de afuera. Yo soy el que me vengo a enfrentar con los poderes del Estado. Yo soy el que vengo a rechazar el empoderamiento, o vamos a decir, el control que tienen los poderes fácticos sobre la República Dominicana. Yo vengo a destruir todos los esquemas, los paradigmas, y venir con un mensaje de esperanza y de empoderamiento a la ciudadanía. Sin embargo, ante ese discurso, uno forma parte de un proyecto político, un partido político que tiene 30 años, formando parte de ese meollo, que son los causantes, por ejemplo, del presidente que tenemos ahora, que he sido tan crítico de él. Entonces, la gente como que dicen, hay una falta de coherencia. Entonces, cuando nos retiramos del proyecto político, del partido político, entonces ahí la gente como que cerraron el círculo y dijeron, mira, su discurso es totalmente afín con o va en consonancia con lo que está diciendo y lo que está haciendo, está accionando. Entonces, al asumir esa candidatura independiente, nosotros logramos convencerle al pueblo que realmente está en la candidatura que está en manos del pueblo. Entonces, los números han crecido muchísimo y debo decir que incluso periodistas de la oposición que forman parte del círculo del PLD, uno en particular, salió a decir al otro día, mira, ahora la incidencia de Ramfis va a ser mucho mayor. Y yo entiendo que es así porque nosotros no tenemos techo ni límite y tampoco tenemos el control de una organización política pequeña que presentó solo 6.300 votos en el último proceso electoral, que no estaba listo para recibir esa cantidad de personas e incluso el padrón electoral que ellos lograron reunir en espacio de un año fue muy pobre justamente por eso, porque no estaban listos para eso. Nosotros sí hemos tenido ya cinco años trabajando con una gran cantidad de personas y estructuras por todo el país. Y esa facilidad que nos puso en la mano la ley 1519 fue maravilloso para nosotros. Y como le he dicho a la gente, señores, ahora sí que no hay límites. Ahora tenemos techo abierto para seguir creciendo y alcanzar el poder. Sí. Si Dios lo permite. Claro. Es si Dios lo permite. Sí, sí, sí. Ramfis, hemos visto en el mundo un efecto dominó, se puede decir así, que, un ejemplo, ya vimos la realidad de Macron en Francia. Vimos a Mauricio Macri, que en el 2017 fue la sorpresa electoral. Hemos visto a López Obrador. Ya vemos un nuevo fenómeno, Nayib Bukele, que incluso tuvo un apoyo muy de las redes sociales. Él fue alcalde, pero rompió con el bipartidismo del país. Correcto. Aquí existe lo que es un tripartidismo o un multipartidismo, porque todos los partidos, como tú lo señalaste, convergen en el mismo sistema. Correcto. Y algunos se ven en relación con el mismo vicio, salvo algunos no. Entonces, la pregunta viene por lo siguiente. Ramfis Trujillo, ¿será un fenómeno político o estará, o será el efecto dominó, o se replicará el efecto dominó aquí y ganará la selección? ¿Está seguro de eso? Mire, yo creo que es una cosa. Realmente. Las condiciones en la República Dominicana hoy están dadas para cualquier cosa. Tenemos un partido oficial donde tenemos el candidato que es a la vez presidente, que no se ha dicho o no se ha declarado candidato propiamente, pero todos sabemos lo que viene, que ellos tienen ya la reelección montada. Incluso anda una imagen por ahí en las redes hoy, donde están ofreciendo 35 millones de pesos a los senadores para aprobar esa modificación constitucional, y eso todo el mundo lo sabe. Tenemos un candidato de oposición dentro del mismo PLD que fue presidente tres veces, que está tirado a las calles, que está enfrentando al presidente porque ellos saben que ya es un asunto de sobrevivencia. Entonces, lo que puede pasar ahí en ese partido, hay que ver, hay que ver cuál va a ser el enlace final. Pero tenemos un PRM también con dos candidatos fuertes. Tenemos a Hipólito Mejía, que está también tirado a las calles, al otro candidato de la oposición, que es Luis Abinader, y nosotros no sabemos lo que va a pasar. Pero realmente la oposición en este momento es Ramfi Dominguez Trujillo, porque no vemos una oposición firme dentro del PRM, que se supone es quien debe estar liderando esa oposición. Pero la gente está viendo a Ramfi Dominguez Trujillo como la oposición y al ver cómo se está desarticulando el proyecto del Partido Oficial. Señores, el pueblo puede más que todo el conjunto de los partidos políticos y la gente están captando ese mensaje. Entonces, yo entiendo que hoy por hoy, con el posicionamiento que nosotros estamos disfrutando, gracias a ustedes justamente, gracias a la ciudadanía que está saliendo a las calles y participando en este ejercicio político de una forma tan preponderante, nosotros estamos colocados hoy en un momento histórico donde podemos fácilmente conquistar el poder el próximo 17 de mayo del 2020, porque las condiciones están dadas para ello. Y en la medida que el pueblo se siga manifestando, se siga expresando con esa demencia en contra de todos los vicios de este gobierno, vamos a ver que se le va a empezar a caer todo a pedazos porque la gente están viendo que el partido de la liquidación dominicana, como siempre le he dicho, lo único que ha hecho en este país es hacerle mucho daño al país, abrir la frontera, acabar con las arcas del Estado y coger 46 mil millones de dólares prestados. Entonces, la gente ya está captando el mensaje. Y estamos en un momento histórico donde eso se puede replicar aquí con mucha facilidad. Y bueno, vimos allá en El Salvador que fue el candidato que se lanzó por las redes y no salió a hacer campaña, sino que fue como bien lo señalaste, alcalde, y se lanzó por las redes con una fuerza. Y debemos señalar que aquí en la República Dominicana la fuerza de las redes, la preponderancia de las redes es mayor. Nosotros tenemos el 74% de la población que ya tiene acceso a los medios sociales y eso es importantísimo. Y ese es el fuerte de nosotros porque ahí están los jóvenes que representan más del 30% del electorado ahora. Raffi, vamos a una pausa y regresamos con este conversatorio. Excelente. No, me encanta. Sí, vamos a una pausa. Gracias. 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 Continuamos con este conversatorio. Con el candidato presidencial independiente. Independiente, así me gusta. El licenciado Ramfi. ¿Te gusta así? Me gusta, me gusta. El licenciado Ramfi Dominguez Trujillo. Ramfi, yo quiero hablar algo que yo quiero que tú reveles aquí si tiene el dato. Se hace la pregunta en las redes sociales. ¿Quién será que acompañará a Ramfi como candidato vicepresidencial? ¿Lo tiene ahora? No, nosotros estamos buscando por todos lados. Ya empezamos ese proceso. Sí le voy a dar un adelanto. Yo siempre he dicho que la mujer tiene que ocupar el 50% del gabinete de Ramfi. Ellos son 50% del país, de la población del país y dan vida a la otra mitad. Entonces hay que darle ese mismo espacio en la política. Entonces yo sí puedo decir aquí que estamos buscando una mujer capacitada que esté dispuesta no a ser una vicepresidente simbólica, sino que alguien que tenga las condiciones para ejercer el poder y demostrarle que las mujeres sí pueden aquí. Sí. Ramfi, se ha visto un ejemplo, por citar un ejemplo en Sudamérica, en Brasil, que el sistema de justicia ha sido sólido, porque un ejemplo, personas como Eike Batista, que en su momento fue uno de los más ricos del mundo, el mismo Marcelo Odebrecht, la persona, los más de 50 ejecutivos de Odebrecht y Petrobras, vimos a Eduardo Cunna, el presidente de la Cámara de Diputados, vimos el impeachment a Dilma Rousseff, donde Eduardo Cunna fue el arquitecto de eso, vimos también ya lo que le pasó al presidente Ignacio Lula da Silva con un juez Moro, que el juez Moro era un juez independiente. Ahora, extrapolando eso al sistema judicial dominicano, vimos una escogencia en el Consejo Nacional de la Magistratura de varios jueces, donde eso se compone por el presidente de la República, según dice ya la Constitución, presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, un senador de la oposición, una diputada de la oposición, el procurador general de la República y uno de los jueces de la Suprema, y el presidente de la Suprema. Ahora, en un gobierno de Ramfis, ¿cómo sería la estructura para escoger los jueces de la Suprema? ¿Seguiría igual o cambiaría? Yo creo que lo primero, lo fundamental en todo esto es que nosotros tenemos que sacar la mano de la primera magistratura de los dos poderes, o los cuatro poderes del Estado, por decirlo así, porque tenemos la primera magistratura, tenemos el poder legislativo y después el poder jurídico del sistema de justicia, correcto. Pero encima de eso hay que destacar el poder que tiene la prensa también, que sirve para mantener ese balance como el cuarto poder del Estado. Lo primero que hay que hacer es sacar a la primera magistratura de todos esos otros poderes del Estado. Hoy tenemos un poder legislativo que está controlado por el presidente a papeletazo limpio, porque igual que he dicho aquí y mantengo que están ofreciendo 35 mil millones, perdón, 35 millones de pesos a cada uno de los senadores para aprobar la modificación constitucional. Hay que decirlo que para todo lo que se promulga, como hicieron con la ley de partido, que fue a cambio de papeleta también. Todo lo que pasa ya es, cada vez que tienen que levantar la mano es un maletín y un cuarto, y esa es la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre la legislación. En el sistema jurídico es exactamente lo mismo, y obviamente con la prensa una gran parte de esos medios, y quiero felicitar a ustedes que, como ustedes dicen, y lo han mantenido desde el principio, son una organización completamente independiente, y eso es lo que necesitamos, porque la prensa tiene que ser objetiva. Pero hay una gran parte de la prensa que maneja recursos del Estado que se lo dan simple y sencillamente para que cuando le bajen línea ellos actúen conforme lo que quiere el presidente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La conformación, por ejemplo, del CNM no está mal, pero el problema es que el procurador general está en el bolsillo del presidente. Incluso los ataques que se lanzaron en contra de Miriam Germán, eso vino por el presidente, hay que estar claro. Entonces, cuando el procurador general sea elegido por el pueblo, ya vamos a empezar a descentar un poco lo que es esa comisión. Cuando nosotros veamos que el senador y el diputado que estén ahí sean totalmente independientes, porque vamos a estar claros, hoy por hoy hay alegatos de que el PRD y el PRM llegaron a un acuerdo para la escogencia de los jueces. Señores, el que escogieron como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un empleado del presidente Nindotel y es miembro del comité político del PLD. Entonces, ¿por quién van a abogar dentro de la Suprema Corte de Justicia? Por el presidente Danilo Medina. O sea, nosotros no podemos permitir y quedarnos callados ante ese tipo de aberración gubernamental cuando vemos que en el ejercicio de la administración pública es el presidente que está actuando para controlar todos los estamentos del poder y para garantizar la impunidad de todos sus atláteres, que es lo que vimos incluso en el sometimiento de Odebrecht, que señalaste hace unos minutos. Lo que han sometido son de la banda de Lionel Fernández. ¿Por qué? Porque es un juego político. No es un asunto de transparencia, es un asunto de juego político para que dentro de la estrategia política, si ellos tienen que actuar en contra de Lionel Fernández, ya presionando por medio de las personas que tienen sometido, lo van a hacer. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos permitir. Entonces, lo que tenemos que hacer es transparentar. La composición del CNM está bien, el problema es cuáles son los elementos que están ahí, cuáles son las, vamos a decir, las motivaciones para que ellos ejerzan ese voto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Sí. Ramfi, yo he visto muchos documentales, me gusta ver Salme mucho, y soy estudioso de la historia. Entonces, yo he visto que si, por ejemplo, tú vas a China y preguntas quién es Mao, cualquier niño te dice quién es Mao. Si tú vas a Alemania, habla del Kaiser, habla de Adolfo Hitler, de Jose Gevert, cualquier persona te dice quiénes son ellos. Pero cuando tú vienes a la República Dominicana, tú le preguntas a cualquier niño quién es Emilio Prudón, quién es Concepción Bona, quién es María Trinidad Sánchez, por no citar los tres, que cuando tú le preguntas a alguno cuáles son los tres padres de la patria, te dicen Juan, Pablo y Duarte, para que tenga una idea. Entonces, en ese sentido, que uno se ríe, pero es crítico, porque el que no conoce la historia tiende a repetirlo en casos malos, siempre. No es lo bueno. En un gobierno de Ramfi, Domínguez, Trujillo, ¿cómo fortalecería la educación? Y si la patria fuera una materia en la escuela pública, porque nosotros desde aquí siempre hemos abogado, se lo dijimos al ministro Navarra, a todos los ministros que han pasado, de que tomen eso en cuenta, de que la patria sea una materia en la escuela pública. En un gobierno de Ramfi, ¿eso se tomaría en cuenta? La patria como elemento fundamental. Sí, lo primero es que nosotros tenemos que revisar el currículo. Si vemos los libros incluso de historia que hoy se están promoviendo, se están utilizando en el sistema escolar, ahora resulta ser que la República Dominicana no es un país libre e independiente, sino que es un país que sale y nace, o vamos a decir, se germina dentro de Haití. Esa es la versión que estamos, nosotros vamos a decir, inculcándole a nuestros jóvenes, porque así es que son los libros que ha comprado el ministro de Educación, para que estemos claros. Entonces, vamos a empezar por lo básico, moral y cívica, que es una clase que tenemos que volver a agregarle al currículo. Pero ese tema empieza por todos los procesos dentro del marco escolar. Cuando los niños llegan a la escuela, tienen que ir a levantar la bandera, es lo primero, a cantar el himno en la mañana. Eso se ha perdido aquí. Nosotros somos un país que fue fundado bajo el lema de Dios, patria y libertad. Esos son los tres elementos básicos de nuestra patria. Entonces, lo primero es la fe en Dios. Tenemos una ley 4401 que obliga a que la lectura bíblica sea realizada en todas las escuelas. Eso formó un debate. Claro, pero no se cumple. Esa ley se tiene que cumplir. Hay que cantarle el himno todas las mañanas a la patria. Hay que subir la bandera. Hay que hacer todo ese ejercicio para que la gente se sienta que son parte de un país maravilloso. Pero encima de eso, hay que dar clases, demostrarle a la gente quiénes fueron nuestros patricios, la lucha que nosotros emprendimos desde el 1844 para forjar nuestra independencia, toda esa serie de elementos, porque ya incluso nosotros le hemos perdido el respeto a los padres de la patria. Ya nosotros no conocemos, como dices tú, quién fue María Trinidad Sánchez. Una cantidad de elementos, figuras preponderantes de nuestra historia que todos debemos de conocer para poder emular el comportamiento de esas personas. Porque hoy más que nunca hace falta que los dominicanos salgamos a la vanguardia por la soberanía, que salgamos al frente de cualquier intento de arrebatarnos lo que por tantos años nosotros hemos logrado forjar. Y estamos permitiendo que un gobierno maléfico, perverso, se imponga y nos regale incluso la soberanía. Y debo decir algo que me dijo alguien que a mí me preocupó enormemente. Y me dijo, pero dilo públicamente. No, no, puedes revelar. Que una persona fue a reunirse con el presidente Medina. Y me voy a reservar el nombre. Pero cualquier cosa, yo tengo la persona que me dijo, dilo responsablemente. Y cuando él le expresó al presidente Medina su preocupación ante el tema migratorio y lo que estaba pasando y la forma tan irresponsable que se estaba manejando ese caso. Y le dijo, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Y se regó con el presidente Medina. El presidente Medina le dijo textualmente, el que venga atrás, que arree. Así mismito, lo digo responsablemente. Dato de velador. Señores, eso es algo muy serio. Que tengamos nosotros un presidente tan irresponsable, irreverente, ante nuestra soberanía. Un tema que es altamente preocupante para mí, para ti lo sé también y para una gran parte de los dominicanos que no vamos a permitir que nos acaben de abrir la frontera. Porque si hay que hacer la por la mala, nos vamos a tirar a la calle. Y eso lo dejo aquí claro. Porque esta patria, mucha sangre que nos ha costado para sentarnos ahora de brazos cruzados, y permitir que estos sinvergüenza acaben con nuestra soberanía. Y lo digo aquí irresponsablemente. Esas fueron palabras textuales del presidente Medina. Entonces nosotros... Revelado aquí en Primisa, en Visión Federal. Así es, es la primera vez que lo digo. Pero me dijo, dilo públicamente, por el nivel de indignación que él sintió ante ese tipo de expresión. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Ramfi, hemos visto un acercamiento muy cercano entre usted y la embajadora americana. Nosotros hicimos un análisis, según datos. Sabes que manejamos datos. Sabes que manejamos datos. Nosotros hicimos un análisis político en donde nosotros, ella es de origen judío. Entonces en los años 40, con el holocausto nazi, los judíos migraron. Entonces Trujillo, cuando era presidente, fue el primero que le dio asilo político a los judíos que eran perseguidos en ese momento por Joseph Goebbels, que era el más fanatismo del nazismo, inspirado en Mussolini también, con el Hei Hitler, Adolfo Hitler. Estaba el nazismo, estaba la guerra mundial. Pero había una persecución especial con los judíos, porque ya era un tema ideológico. Entonces Trujillo le abrió las puertas al país. En una declaración del periódico Hoy, está escrita, la podemos señalar, la podemos buscar, porque nosotros hablamos con datos, la embajadora americana dijo que se siente orgullosa de este país porque le dio asilo político, por el que estaba era Trujillo. ¿Hay alguna correlación con eso? O se lo ha señalado, porque fue Trujillo que le dio asilo político. Incluso Trujillo y Brasil. Por eso tuve el acercamiento ahora de Jair Bolsonaro, muy cerca de los Estados Unidos, porque Steve Bannon, que era una de las personas cercanas de él. Sí, correcto, del presidente Trump. Del presidente Trump. Ellos optaban por el cristianismo, porque lo traen en la sangre de los judíos. Entonces por eso tuviste el acercamiento de Mike Pompeo y viste el acercamiento de Jair Bolsonaro. Aquí se ha hablado algo de eso porque realmente fue Trujillo que abrió la puerta. Mira, realmente yo admiro muchísimo el trabajo que está realizando la embajadora y la felicito porque es extraordinario el interés que ella ha puesto sobre la República Dominicana ante muchos temas de gran importancia para nosotros. Y también leí con mucho interés esas declaraciones de ella. Y nosotros siempre hemos tenido una relación muy estrecha con la comunidad judía, producto evidentemente de lo que se hizo aquí en República Dominicana en el 36, que fue en la conferencia Evian, donde llegó Trujillo y dijo, mira, yo voy a dar 100 mil visas. El único país del mundo fue la República Dominicana que acogió a los judíos y ellos son sumamente agradecidos. Y yo soy de mi fe cristiana que dice que los judíos y que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y nosotros hemos tenido incluso, yo señalé hace algunas semanas en un programa de televisión que la escuela de la cual yo me gradué era cristiana. Sin embargo, el 70 o 75 por ciento de los estudiantes que asistían eran judíos. Entonces, siempre he tenido una gran afinidad con los judíos. Y tenemos muy buenas relaciones y muchos amigos a todos los niveles del gobierno de Israel también. Y me complace muchísimo que nosotros tenemos, diría yo, que esa historia, que es una historia muy triste, pero a la vez muy esperanzadora. Porque cuando esos judíos llegaron aquí con una mano adelante y una mano atrás, pues lograron realmente formar una nueva vida y aportar incluso a la República Dominicana. Y siempre he dicho que tenemos que traer más judíos y más tecnología de Israel. Pero yo quiero felicitar a la embajadora y nosotros tenemos muchos amigos en común porque ella vive en la Florida, allá donde nosotros duramos 30 años desarrollándonos dentro del mundo empresarial. Y ella es una persona que tiene una gran empresa allá también en Pan Beach, un poco más al norte de Miami. Pero ha hecho un gran labor y yo sé que lo que tengo entendido es que está feliz aquí en República Dominicana y la vemos muy activa, bailando merengue, haciendo todo tipo de cosas. O sea, ha cogido plenamente la cultura dominicana, de modo que muchas felicidades a ella y felicitar el trabajo también del presidente de Estados Unidos, que yo sé que ha mantenido una coherencia sobre el tema migratorio, que fue por lo cual yo lo empecé a seguir y hoy más que nunca, debido al crecimiento, el auge económico que nosotros hemos logrado. Aquí tenemos que seguir muchos de esos lineamientos y aprender que nosotros tenemos el derecho, igual que los Estados Unidos, de imponer nuestras políticas migratorias. Sí, Raffi, vamos a una pausa y regresamos. Excelente. Bien. ¡Gracias! Continuamos con su programa Visión RDN, pero primero yo quiero que se suscriban a nuestro canal Visión RDN, entre a YouTube. Usted va a entrar a YouTube, le va a dar la campanita de las notificaciones y se va a suscribir para que esto le llegue en tiempo real. Real, ya tenemos más de 800.000 reproducciones orgánicas. Raffi, dile a los raffistas que se suscriban. No, lo vamos a tener que decir, señores. Yo cada vez que vengo le digo que se suscriban, que entren a la página, porque señores, este programa es un programa independiente que siempre le abre los espacios. Primero a los raffistas, pero más allá de eso a todas las corrientes políticas y eso es lo que hace falta hoy para alimentar la democracia. Siempre he dicho, primero que soy muy respetuoso del artículo 49 de nuestra Constitución sobre la libre expresión. La libertad de prensa es otro punto que nosotros tenemos que trabajar. Entonces hay que apoyar a la gente que son tan osados de que dicen, mira, aquí no hay cuarto que nos compre. Hay que apoyar a esa gente porque esas son las gente que nos van a dar el poder que necesitamos nosotros para transformar este país y consolidar la democracia. Muchas gracias, Raffi. Raffi, en un hipotético caso, Raffi es presidente de la República y se ve con el escenario de Venezuela, de Guaidó, Maduro. ¿A quién apoyaría a Raffi directamente? Bueno, yo lo dije y lo mantengo. Nosotros creemos firmemente en que el presidente es el presidente Guaidó, porque señores, en Venezuela hemos visto un patrón muy peligroso. Tenemos una dictadura, pero mala de verdad, que está acabando con el pueblo dominicano. Cuando ustedes ven que la gente está comiendo basura literalmente, que no hay circulante en la calle, que no hay electricidad en un país del tamaño de la envergadura de Venezuela, con una productividad en materia de petróleo nada más y que hoy por hoy están pasando hambre, ustedes ven que están acabando y que han acabado con ese país. Cuando ustedes ven los miles de millones de dólares que tienen los chavistas en Miami, que ya muchos de esos fondos ya los congelaron y le prohibieron la entrada incluso a los Estados Unidos, en Rusia, porque hasta la hija de Chávez, porque aquí todo el mundo es socialista hasta que llegan al poder y después ven que son más capitalistas que los mismos capitalistas y se encuentran con dos cheles y se visten de Gucci, de todas las marcas a vida y por haber y dicen no, yo soy revolucionario. Entonces, eso no puede ser porque eso es una espocresía garrafal. Ya en Venezuela es hora de darle paso a la voz del pueblo porque no es verdad que han ganado las elecciones. Entonces, ya que Guaidó ha tenido los pantalones para enfrentarse a los poderes del Estado, hay que apoyarlo firmemente. Y lo dije en un programa internacional que ha apoyado mucho allá a los venezolanos en Miami y lo mantengo. La posición nuestra tiene que ser firme y dije que incluso de consolidarse una coalición para entrar y sacar a Maburro, como le decimos nosotros, porque aparte de malo es burro también, es bruto. Maburro. Maburro. Entonces, hay que sacarlo, hay que sacarlo del poder como del lugar. Sí, Ramfi, algunos juristas estudiosos de las leyes saben que Montecu hizo en su famosa obra, Cumbre, El Espíritu de las Leyes, donde habla de la división de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero el Legislativo primero, independiente, y el Judicial, independiente del Ejecutivo. La pregunta va por lo siguiente, Ramfi. Ramfi ya se encamina a la presidencia de la República. Vemos un crecimiento muy notable que, como dije aquí primero, incluso los Ramfistas hicieron un eslogan de eso, de que Ramfi no ha pegado una valla y marca, que eso es objeto de estudio, señores. Claro, esto fuera de relajo, o Ramfi gana o hace una segunda vuelta, según lo que se ve. Ahora, que eso se traduzca a lo electoral, hay que ver, pero se ve eso. Claro. Es notable, es notorio. Entonces, Ramfi necesitaría, para completar lo del espíritu de la ley de Montecu, un Congreso, porque tú tampoco puedes tener un Congreso tan adverso, o sí. O, te pregunto, y escúchame, Ramfi. No, para nada. Sí, te pregunto, ¿habrán candidatos independientes a los puestos legislativos, a los puestos municipales, y candidatos como regidores también? Mira, nosotros, en este proceso electoral, al declarar nuestra candidatura independiente, la primera pregunta que nos hicieron, todos los precandidatos que existían dentro del partido político, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Mantenemos el interés de postularnos a diferentes curules. La ley 1519 le da la oportunidad a cualquier candidato, en cualquier nivel, alcaldía, regiduría, diputación o senaduría, a postularse por medio de este proceso independiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hemos estado en un proceso de reestructuración, porque, como bien señaló uno de los medios de comunicación, recibimos realmente una gran mayoría de los dirigentes, que eran dirigentes de Ramfi, que pasaron al partido, y luego, de la salida de Ramfi, pues se han, diría yo, que se han adherido al proyecto ya de la campaña independiente, pero nosotros estamos revisando todas las personas que han querido, que han expresado un interés de presentarse a cualquier candidatura, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Ya nosotros tenemos las firmas necesarias, conforme a lo que establece la ley, para presentar la candidatura. Ya Ramfi Domínguez Trujillo, el candidato presidencial, tiene la firma. Entonces, nosotros vamos a salir a la calle ahora a ayudar a todos los demás candidatos que vamos a escoger. Como no es un partido, no los podemos someter a un proceso de elección convencional para escoger el candidato, sino que nosotros estamos vetando a todos los candidatos, lo estamos estudiando, los que sí sirven, y pasándolo a la lista de candidatos positivos, y entonces ahí vamos a escoger los candidatos que nosotros vamos a tomar la decisión firme de apoyar. Candidatos a senador, diputados, regidores y alcaldes también. Y vamos a salir a la calle a hacer campaña con ellos. ¿Por qué? Yo he dicho, señores, Ramfi Domínguez Trujillo es el candidato a la presidencia, pero siempre tiene que ser el protagonista. Nosotros queremos que los demás candidatos sean protagonistas y nosotros salir a la calle en apoyo a ellos. Y necesitamos contar con un Congreso, pero un Congreso decente, porque hoy el Congreso está acostumbrado a que le den dinero para promulgar las leyes y así no va a ser. Tenemos que descentrar el campo político, tenemos que eliminar el barrilito y todas esas cosas. Incluso las exoneraciones de carros nosotros las vamos a quitar, porque, claro, señores, esos son servidores públicos. Para que sean servidores públicos, no se le pueden dar beneficios más allá del público. Entonces, los servidores públicos tienen que gozar de las mismas condiciones que el público. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar del modelo de la política aquí, Ariel. Y es que los candidatos, cuando tienen dos o tres gentes, ya se creen endiosados. No tienen acceso al público. No tienen, vamos a decir, ese acercamiento que uno necesita para poder determinar cuáles son los problemas que vamos a tener que resolver cuando llegamos al poder. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto del político que tenemos hoy por hoy y darle a entender que los políticos que llegan al poder es para servirle al pueblo, no servirse de él. Y eso es parte del proceso. Sí. Ramfi, vamos a hacer ahora un juego hipotético. Bueno, es la primera vez que se va a hacer en televisión eso. Ramfi es presidente en este momento de la República. Tenemos al presidente de la República. Y Ramfi tiene en las manos la llave para reelegirse con un impedimento constitucional. Y hay cercanos de Ramfi, porque siempre en todos los lados hay cercanos. El cercano que te hace la maldad porque no te hace el bien. Yo soy cercano a Ramfi. Ramfi, usted tiene que reelegirse, modificar la Constitución. En este momento, ¿usted la modificaría? ¿O pararía ahí? Mira, yo creo que uno de los elementos más saludables que nosotros tenemos que ponerle a nuestra Constitución es algo que tiene la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice ese acápite o ese artículo, por decirlo así? Que cualquier modificación que se le pueda hacer a la Constitución de los Estados Unidos no puede beneficiar al mandatario de turno, sino que tiene que ser para el beneficio del mandatario que le siga. Entonces, ¿qué dice eso? Que simplemente el presidente va a actuar en aras de mejorar la Constitución sabiendo que no le va a beneficiar a él. Eso es un elemento que le tenemos que poner a nuestra Constitución, porque tenemos que acabar con el relajito de que los presidentes modifiquen la Constitución en beneficio propio. Si son cambios a la Constitución que van a ser en beneficio colectivo, pues sí, vamos a tratar de ver si el pueblo lo acoge. Pero yo me acojo enteramente al modelo norteamericano, que es cuatro años. Si en cuatro años usted gana el beneplácito de la ciudadanía, que le den cuatro años más. Pero si después de esos cuatro años usted no ha hecho el trabajo, pues se tiene que retirar y jamás puede volver a postularse. Pero después de los dos términos, ocho años, ahí se tiene que retirar y ya dejar de participar en el ruedo político. Y siempre señalo al presidente Obama que luego de ocho años gozaba de un nivel de aceptación muy alto, uno de los más altos. Y en ese momento, si a él le da la gana modificar la Constitución de Estados Unidos, lo hubiese podido hacer, vamos a decir, en términos teóricos. Pero en lo práctico no hubiese funcionado. ¿Por qué? Porque en el pueblo norteamericano está blindada la Constitución y allá no se puede modificar. Allá se pueden agregar leyes, se van transformando.